¡Gracias! 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 Cuando empiezas, tu empiezas preguntándome. ¡Oye! ¡El duelo del virus! ¡Tacchete con la mano arriba! ¡Vamos, Tito! ¡Lo que no puedo ver! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias a todos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Porque es mi nombre. Ese es mi naca. Bueno, de hecho, mi nombre es Joaquín. Pero ya lo sabe Tito. ¿Lo sabe quién? ¡Ay! ¿Por qué te vestiste así? ¡Upa! Porque eso es lo que encontré. No quería otra cosa, men, me desperté, tenía que trabajar a las 7 en menos ¿Por qué eres del arcolectivo? Porque ahí están todos mis amigos ¿Dónde estabas tú, oye, malagradecido? Te fuiste con este bambino ¿Tú lo ayudas demasiado? Sí, porque hermano, ese es mi contado Yo lo ayudo siempre demasiado Porque están mis venas, están mis almas, yo lo he amado ¿Cómo conociste a Lucky? Puta, en la UPC cuando le decían papi ¿Qué? Y cuando vendía a Rappi ¿Tú vendiste a Rappi? No, tú sí, hijo de papi Illuminati Estás batallando gratis ¿Cuál fue el primer pichaje? Última J.K.O. ¿Dónde estaba ese cabrón? Me parece que no le metía ni siquiera al hip hop Tiempo Ahora sale Repite la base, repite la base Y se lo damos en 3 3, 2, 1 Tiempo Oye, chico, dime, copinas de Chucky Me parece un estilo crazy Para mí se rapea a Messi Es más, siendo chiquito, tiene más level que Messi ¿Y por qué en primera lejiste a Sandokan? Porque me parece un chibolo sensacional Él fue puntual Entonces lo dije, puntual, también tiras ¿Y por qué nunca clavas en la final? Porque si quieres a ti te puedo clavar Pero no, a mí no me gusta clavar Yo disfruto desde el sprint real Algo que tú nunca harás ¿Cuántas veces te trabaste en free travel? Berta, ni la cuento Y tú sí lo sabes Tú eres un hater y estabas bien preparado Hasta la trabada la habías contado ¿Qué opinas del criterio de mera jueciar? Me parece que jueciar demasiado genial Para mí eres un rapper o un juez que deben representar Por eso el Razo ya está ¿Qué opinas que Woody ahorita está en la final? Me parece otro que le metí bien bacán Estaba aquí metiendo en el kickback Él no preguntaba Literalmente metía push line ¿Y por qué ahorita ya te estás trabando? No me estoy trabando Deja de estar contando Mis errores veo que tú lo estás facturando Es como una factura de número Está pasando Tiempo Jurado de máximo una réplica La cuenta de... Tres, dos, uno Tito Mayra en la final ¡Fuerzo! ¡Grande, Juaca! ¡Fuerzo!